Hola que tal amigos de youtube, como les va? En este video les voy a mostrar como poner el GeniMotion en Android Studio porque ya sabemos que el emulador que viene con el SDK no es muy rápido entonces vamos a instalarlo, primero nos vamos a File, nos vamos a Settings y estas son las preferencias de Android Studio entonces vamos a seguir para abajo y vamos a darle en la parte de plugins vamos a buscar en repositorios escena que cargue y aquí vamos a escribir GeniMotion y en la parte de la derecha nos va a salir Install Plugin le clicamos ahí y le decimos que sí y aquí nos está diciendo reiniciando Android Studio le clicamos una vez, cerramos y reseteamos instalar esto es realmente bastante fácil más fácil que con Eclipse, como ya había subido en un video cerramos, vamos a esperar a que cargue y otra vez vamos a ir a Settings en la parte de plugins y aquí ya tenemos el GeniMotion le ponemos en palomita lo aplicamos se va a volver a reiniciar le damos OK a lo mejor le sale ese paso o a lo mejor no si ya le sale el logotipo en la parte de en la barra de herramientas pues ya le hicieron, si no pues van a tener que reiniciarlo otra vez como ven ahí en la parte de arriba ya está el logotipo del GeniMotion le digo que se pueden importar los proyectos que hicieron o hemos hecho en Eclipse para poder trabajarlos aquí en Android Studio más adelante voy a subir un video sobre eso o ustedes díganme de qué quieren que suba el video acá en los comentarios y pues ya ya veré cómo me organizo ¿no? entonces le damos en el icono y pues ya nos sale la ventana con los emuladores que tenemos voy a escoger ese simplemente lo empiezo si no saben cómo conectar el GeniMotion con el SDK les voy a dejar aquí un video en el que lo hago con Eclipse pero osea nada más van a ver la parte digamos cómo se conecta con el SDK para hacer emuladores propiamente ya de Android es simple entonces ya tenemos nuestro emulador aquí cerramos acá y vamos a correrlo digamos en el triangulito nos va a salir una una ventana en que dice que escojamos un emulador van a darle en el en el suyo en el que estén corriendo que va a decir GeniMotion o si le cambiaron el nombre va a tener ese nombre este es mi celular que lo tengo conectado ahorita ya subiré otro video de cómo correrlo en tiempo real en el teléfono es a veces más práctico o a veces no entonces le clicamos acá si queremos usarlo usar el dispositivo en diferentes este lanzamientos no le damos ok podemos escoger más de un emulador lo que con Eclipse no se podía y pues ahí tenemos ya la aplicación GeniMotion la siguiente como ven pues es muy rápido y pues yo creo que nada más es es todo por este video y les digo déjenme en los comentarios que quieren que suba o si no pues ya ya veré yo cómo correrlo correrlo ya en el dispositivo en el un celular físico o cómo generar un APK aquí en Android Studio o no sé cambiar la apariencia u otras cosas no sé bueno los dejo y me despido chao